Música 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 Alicia Sí ¿Te podes encargar de él un rato? Estoy la verdad muy cansada Cuidado Hola mi amor ¿Cómo anda ese Villanueva de bolsillo? Hola Está un poco cansado ¿Dónde lo llevas? Yo le dije que lo lleve a dormir Me convenció, está muerto de sueño, tiene que dormir un rato Bueno ¿Dónde estuviste toda la mañana? Fui a la clínica ¿A hacer qué? Fui a hacer algunas averiguaciones Ya sé, parece que estuviera loco Pero ¿Sabes lo que me dijeron, Clara? Que no tienen un solo papel en toda la clínica Que diga que el bebé de Teres se murió ¿Cómo que no hay papeles? No puede ser que no haya un registro de la muerte del bebé Eso mismo, ni un solo registro, Clara ¿No te parece sospechoso? No, sospechoso no me parece Bueno, a mí sí, no estoy loco Algo están ocultando Bueno, yo creo que estás imaginando cosas que no son Los papeles se pueden haber perdido Eso me dijo Federico Pero para mí algo está pasando Yo vuelvo a algo raro ¿Qué pasa, Mauro? ¿Estás paranoico? Bueno, lo único que falta es que me mandes a seguir a mí ahora también Igual me encantaría que me sueles un poco, eh No sé, a mí me angustia verla a Teresa así, preocupada por este tema Mirá si no se hubiera pasado esto a nosotros Bueno, pero no nos pasó a nosotros y a ella tampoco Ojalá que no Bueno, acá estoy de vuelta Sírvase, señor Gracias ¿Que te gusta? Me encanta el pollo Ah, bueno, bueno, le acerté entonces ¿Cómo te fue en el colegio hoy? Bien ¿A vos siempre te va bien? No me estarás engañando a vos Nunca te pasa nada A ver, contame ¿Qué cosas nuevas aprendiste hoy? Unas cuentas dificilísimas ¿Qué significa juicio? ¿Juicio? ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Eso también lo estuviste aprendiendo en la escuela? No ¿Y? ¿Entonces? Lo escuché decir cuando Celina hablaba con la hermana Rosario Ah, ¿y qué decían? No entendí nada Ah Pero no era algo bueno No era algo bueno, pero... A ver Mirá, un juicio es algo que se hace Cuando... Bueno, cuando hay gente que tiene líos, ¿no? Problemas y no sabe cómo resolverlos ¿El problema de Celina y Bruno soy yo? Eh... Te explico más Cuando dos o más personas tienen esos problemas Eh... Llaman a un señor que se llama el juez, ¿verdad? El juez es una persona muy sabia ¿Eh? Sabe mucho, entonces... Cada persona que tiene dificultades se las cuenta, se las plantea Y el juez se pone a pensar y resuelve lo que hay que hacer Lo que es mejor para todos Entonces ese señor, el juez, le va a decir a ellos qué es lo que tienen que hacer Ojalá que ese señor le diga que no se peleen más ¿Por qué no querés que se peleen más, eh? Pues yo los quiero mucho a los dos Ellos también te quieren mucho a vos, querido Mucho te quieren Y me gustaría que le diga a este tribunal ¿Por qué insiste tanto en conseguir la tenencia de Alex? Porque lo amo Porque es todo para mí Yo sé que cometí un error terrible Y que voy a pagar por él el resto de mis días Pero tienen que creerme No tuve otra salida en ese momento, no tuve escapatoria Tranquila Me lo arrancaron de las manos Yo no digo que no necesita a su papá Pero no entiendo por qué alguien puede pensar Que yo no tengo interés en ser su mamá Si ustedes no me pueden creer Y deciden sacármelo Sepan que no solo me están castigando a mí También están castigando a Alex La culpa de todo la tiene Christian que le mete ideas en la cabeza a tu hija Encima, Mauro ahora también está metido en esto Si no hacemos algo rápido vamos a tener problemas ¿Y qué querés que haga con Christian? ¿Que lo mate? No, no, matarlo no Bueno, no sé Arreglate vos con eso, yo lo único que quiero es que no me joda más Bueno, para que no joda más hay que matarlo Pero vos sabés muy bien que yo no soy capaz de eso, yo no soy un asesino Así que terminala con este asunto Si yo voy presa vos cada vez conmigo Ahora no me amenaces Ya me voy a encargar de esa idiota Salgo Espérate, acompaño Yo pensaba salir sola ¿A dónde vas? ¿No puedo salir sola? No, no podés Germán, ¿qué te pasa? ¿Yo qué te hice? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Porque me estás tratando mal Vos no sos el tipo que yo conocí Y lo que estoy viendo en este momento no me gusta nada Así que por favor, dejame pasar O también voy a pensar que este Germán es un carcelero Guarda el escalón Acá hay otro ¿Otro? Sí, dale No ¿Te gustó la película? Sí, sí ¿Sí? No parece No, me gustó, ¿por? Y no sé, si no te gustó decime No tenemos que pensar los dos lo mismo ¿Qué pasa? No, es que... Que me molesta que... que a veces te tengas que perder de cosas Porque no puedo ver Sí Violeta La gente ve y también se pierde de cosas Por estar estresada, por estar malhumorada, por estar corriendo a todos lados No te preocupes por mí, yo no me pierdo de nada Al contrario, muchas veces gano ¿Vamos? Dale, vamos Oh, estás súper empachado, eh A vos te hicieron algún trabajo, seguramente No sé, ¿me va a dar alguna medicación? Sí, espera un segundo, por favor Atate esta cintita roja y no te la saques de por vida Aleja las malas ondas, ¿sabes? Y en un mes me venís a ver, nada más Perdón por la demora, pero tuve una urgencia Sí, dígame, no, no se saque la camisa, dígame primero No, ya me atendió la doctora ¿Qué doctora? Ah, la doctora Muchísimas gracias, eh A mi me encanta esta clínica, porque acá se realiza la medicina práctica y tradicional Te acompaño Muchas gracias, eh No, la doctora se queda para una interconsulta ¿Me querés decir que corno hiciste? Si lo tendías vos, tampoco se iba a curar MARCO ¡irlerazzo! Hola ¿Estás bien? Mira, no quisiera meterme en lo que no me importa, ¿no? Pero me gustaría poder ayudarte Nadie puede ayudarme A lo mejor si me contás No podés hacer una cosa así ¿Qué? Apareció mi vieja No, no, por ahora venís afando Pero eso no quiere decir que pueda aparecer, ¿entendés? Así que tenemos que seguir adelante con el plan Mira, yo te digo, la verdad, no me gusta vivir escondido, Benjamín Y bueno, te lo tenés que bancar, macho ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, sí, pero es duro, no sé Los nervios me consumen, Benjamín, no sé qué decir Bueno, está bien, pero muchas opciones no te quedan O te quedás acá encerrado, o te fugás o te vas con tu vieja ¿Eh? Cualquiera de esas tres son una tortuga ¿Qué querés que te diga? Bueno, cualquiera de esas tres me viene perfecto ¿Qué? No, no Que tenés que tener valor, valiente, valor, ¿eh? Vamos, fuerza Voy a estar al kiosco que quería ver a Juan Estaba cerrado ¿Cómo cerrado? Ah, pensé que vos sabías algo No, no tenía idea Ay, Dios mío, este chico Mirá si tuvo una recaída Mirá que le dije que no se moviera de casa Pero no me oye porque está con esa que le llena la cabeza Pero Amanda no es capaz de hacer eso Sí, no Mirá, yo no me voy a quedar tranquila hasta que no lo vea Juan Así que aunque me encuentre con Amanda Me voy a la choza esa donde viven Después no Chao Estudio Saldívar Doctor Peña No, 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 vos no te desconcentres La goma No, no quiero eso, Benja No, no le comas El lapicito Tampoco Tampoco el lapicito El sacapunta Quiero la regla Que me estás poniendo nerviosa Te andaste No, no te pongo nerviosa Te hago un té de estilo Voy a la cocina Saquito, agua Te hago un té de estilo ¿Qué haces vos acá? No, no, no Es que se me ocurrió una cuarta opción En la que no había pensado Jugarte Sí Espera, esa es la segunda No, no, no Pero esta tiene una variante Renata ¿No te irías conmigo? Hola Estás como pensativo, tú Cuéntamelo todo ¿Qué pasa? ¿En qué piensas? ¿Vos me amás a mí? Pero claro que te amo ¿No se nota? Sí No, sí Sí, se nota, se nota Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que Es que estoy un poquito preocupado Por lo que hablamos hoy Me molesta que pensemos diferente ¿Acerca de qué? Acerca del amor ¿Entendés? Para mí es muy importante eso Pero, otra vez con eso, Tomás Yo no creo que haya diferencias realmente Pero para mí las hay O sea, es lo mismo que yo venga y te diga No No sé No, 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 para, para Lo único que yo sé Es que ustedes los argentinos Se complican demasiado Y deberían ver a esto Un poco más sencillo Como eso, ¿no? Sí Cuando uno ama a alguien Uno lo hace feliz Y punto ¿Qué haces, Félix? ¿Qué haces, Félix? No voy a interrumpirles mucho Vine a decirles que Me voy de Costa Esperanza Yo lo quiero Lo amo Mucho Es mi hijo, ¿no? Y Alex Entró a mi casa Y La llenó de luz, digamos No sé Compartimos muchas cosas Empezamos a compartir muchas cosas A pasarlo muy bien juntos Y perderlo ahora Sería perder todo Para mí Yo siento que lo conozco Hace mucho tiempo Entonces yo te voy a pedir Celina, por favor Que no te empeñes En querer destruir Lo que conseguimos con Alex Para mí es muy importante Para él también Y él saldría muy lastimado Y ya lo hiciste una vez Cuando lo abandonaste Entonces te pido Por favor No lo hagas por segunda vez, Celina ¿Qué es eso? Nada No, no, no Yo te voy a matar Hijo de puta Te voy a matar Ven acá, chico Acá con mi amigo Nos enteramos que te gustan las pilitas lindas No entiendo, no entiendo Ah, ¿no entendés? ¿No entendés? Nosotros te vamos a explicar Como ves así, no te haces ese cancherito Es increíble como podés estar al tanto De todo lo que te rodea De todo Por ejemplo ¿Vos sabés que cerca tuyo hay flores? ¿Flores? Sí, flores ¿Dónde hay flores? Me estás cargando Acá no hay flores No hay flores Fijate bien Lo encontré ¿Te das cuenta? Como vos podés ver Te perdés el perfume Y a veces hasta la mismísima flor Te amo Te odio ¿Qué crees que vas a conseguir con esto? No vas a conseguir nada No le podés arreglar Pero pará ¿Por qué esta no es la forma? A mí no me tenés nada que decir, ¿entendés? ¿Y cuál es la forma? Que la cortés con los abogados Que la cortés con todos La única persona que lo puede sacar De ahí soy yo ¿Qué propones? A ver, ¿cuál es la propuesta? El trato que te quiero hacer es el siguiente ¿Lo que vos querés que él se vaya? Sí Te separan ¡Nunca me vas a acercar a Antonio! ¡Apa! ¡Los abogados! ¡Eh! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente que es la jovencita! Nadie había usado jamás ni siquiera enfrentarme alguna vez Y hay que pasar con tanta valentía Que no te permite aceptar un simple trato ¡Eso no es un trato! ¿Qué te crees? ¿Que esto es la edad media? No entiendo ¿Qué me estás proponiendo? ¡Es ridículo! No vas a conseguir nada así Tienes que ver, la edad media, ¿de qué estás hablando? ¿Vos querés que el pibe salga? ¡Sí, quiero que salga! Está bien, si yo me tengo que olvidar vos también Y olvidate, loca Olvidate porque se va a pudrir en la cárcel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!